Música Bueno ya les avisaba, como saben, la Dirección General de Migración, tenemos una página donde está ese anuncio y algunas fotografías, pero sobre todo el anuncio de la Dirección General de Migración, anoche, donde dice básicamente que le han hecho un hackeo, le han hackeado el sistema a la Dirección General de Migración. Es grave, hay muchísimas informaciones que buscaban, no se sabe, pero lo cierto es que se ha puesto en riesgo. Dice que hay nombres de personas, apellidos y direcciones, probablemente teléfonos que han quedado expuestos. No han explicado de quién es, porque todos formamos parte de esa base. Los extranjeros, pero también nosotros, por ejemplo, cada vez que usted sale del país, sus datos quedan ahí. Para entender qué es lo que pasa con esto, es que hemos invitado a Matos, que es un asiduo en este programa, él ha estado ya varias veces, él está especializado en ciberseguridad, es ingeniero. Así que te doy las gracias por estar aquí esta mañana, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy bien, muchas gracias Edith por la invitación, para mí siempre un placer acompañarte. Bueno, comencemos primero, este anuncio, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué ha hecho la Dirección General de Migración? Bueno, el anuncio que hace la Dirección General de Migración especifica que tuvieron un incidente cibernético y a raíz de ese incidente hubo una filtración de datos, o sea, se les robaron información de su repositorio de datos, o de sus bases de datos, por decir. Y en el comunicado planteaban que ya esto había sido notificado al Centro Nacional de Ciberseguridad y que estaban trabajando en ello e indicaban también que sus operaciones no habían sido afectadas e indicaban además que la información o la red no había sido cifrada, ¿no? Bueno, previamente en horas de la mañana ya había circulado en las redes sociales algunas informaciones relacionadas a grupos maliciosos, ¿no?, de hackers que habían publicado una base de datos de aproximadamente 500 gigabyte de información y la tenían a la venta, ¿no?, con información... ¿De la Dirección de Migración? De la Dirección General de Migración. Ah, pero tú nos estás dando datos relevantes, o sea, ¿pusieron a la venta ya parte de esa información? Sí, hay un grupo de hackers llamado Raicida, se ha atribuido el ataque y este grupo está vendiendo aproximadamente cerca de 500 gigabyte de información en 25 bitcoins, que es una moneda electrónica, el equivalente es aproximadamente unos 38 millones de pesos están vendiendo, digamos, esa base de datos de información. ¿Y desde qué hora comenzó a venderse esa información? Por lo menos salió publicado, o sea, en las redes comenzó a circular ayer, por lo menos ayer fue que... Yo quiero mostrar tres cosas, hay tres escritos que he compartido con nuestro director primero está el comunicado de la Dirección General de Migración donde comunica efectivamente que ha sido objeto de un ataque que ese ataque ha afectado partes fundamentales y que luego nos va a explicar las implicaciones que tiene esto dice, desde la Dirección General de Migración comunicamos un incidente de seguridad cibernética que resultó en la exposición no autorizada de datos. Estas situaciones que se han incrementado globalmente y son cada vez más frecuentes en instituciones estatales llevadas a cabo... ¿cuántas subordinadas? Llevadas a cabo por grupos internacionales de ciberdelincuentes nos llevan a trabajar dignamente con las autoridades para determinar el alcance de la filtración y comprometemos firmemente a adoptar medidas para mitigar el impacto y proteger la privacidad de los afectados entonces dice, el 14 de septiembre detectamos actividad inusual en uno de nuestros sistemas y notificamos al Centro Nacional de Ciberseguridad que nos va a hablar un poquito de esto se confirmó una filtración de datos que puede incluir nombres, direcciones y fechas fechas de nacimiento, sin embargo las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se han visto comprometidos, que también nos va a explicar qué significa eso desde la detección hemos colaborado con el Centro Nacional de Ciberseguridad para implementar medidas de remediación, fortalecer controles y monitorear posibles actividades anómalas entonces ese es el informe de la Dirección General de Migración si tú fueras a decírselo a un agente del pueblo sencilla ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? porque cuando alguien dice entraron y se robaron un banco, se llevaron de la bóveda 300 millones de pesos eso ya la gente sabe lo que es eso, pero en materia informática hay gente que se pierde así es, bueno, hoy en día los datos es como el oro de este siglo, los datos tienen muchísimo valor en el comunicado de la Dirección General de Migración indican que el ataque fue el 14 de septiembre o sea, el 14 de septiembre detectaron ciertas anomalías y reportaron al Centro Nacional de Ciberseguridad que es el ente del gobierno central que de alguna manera dicta los lineamientos en términos de ciberseguridad para el gobierno central, el Estado Dominicano posterior a eso, ellos indican que a pesar de que si existe la posibilidad de que se haya filtrado datos o sea, de que se hayan robado información las operaciones no han sido afectadas o sea, esto quiere decir que que sus sistemas están operando por lo cual ellos pueden brindar el servicio que brindan por su naturaleza también indican que la información no ha sido cifrado que no ha sido comprometido el cifrado y les comento un poco lo que pasa es que este grupo llamado Raicida es un grupo que utiliza un agente malicioso o un, digamos, un mecanismo llamado Ransomware Ransomware es un malware o un software malicioso que secuestra la información y te pide dinero a cambio de devolverte la información imagínense que un ladrón entra a su casa y agarra tus artículos de valor y lo entra en una caja fuerte y te dice, mira si tú quieres que esos artículos tuyos que son de valor salgan de esa caja fuerte tú me tienes que pagar y yo te doy la clave entonces más o menos esto pasa pero en el mundo digital en donde se secuestran los datos en algunos casos se secuestran se cifran los datos y se hace una doble extorsión porque te dicen mira si tú quieres que te descifre la información me tienes que pagar pero si no me pagas yo hago pública la información confidencial que yo tengo que yo tengo tuya en el caso de la Dirección General de Migración ellos indican que aunque hay una exfiltración o sea les robaron información sensible y confidencial ellos siguen operando o sea no les cifraron la información o han impedido que lo hayan dejado sin operación eso es decir que cuando te roban información a veces estos hackers te hacen inútil el sistema entonces tú como que te chantajean mejor exactamente ok no podemos trabajar pero la Dirección General de Migración ha seguido trabajando me compartías dos comunicados son esas páginas negras mira que lo ponen así que les mandé la 1 y la 2 donde está la venta de este grupo de la documentación de la Dirección General de Migración de República Dominicana están diciendo la cantidad esa cantidad que ellos dicen en lo que nos ponen la imagen me puedes decir cuánto qué significa eso Bitcoin es una moneda digital por lo general los ciberatacantes utilizan esta moneda porque hace difícil su trazabilidad entonces está a la venta en 25 Bitcoin que son aproximadamente unos 38 millones de pesos están vendiendo la información a un solo postor según dice el comunicado y bueno ahí hay algunas imágenes que muestra posiblemente alguna de las informaciones que ellos tienen algo que hacen los ciberdelincuentes es mostrar más o menos cuál es la información que ellos tienen como para darle un pequeño dulce a la gente y que se motive a comprar la información estamos mirando esto miren aquí explícanos un poco y le ponen por supuesto la imagen que utiliza el gobierno dominicano y ponen general de migración de la República Dominicana ahí están ofreciendo tienen 6 días si a veces empiezan un conteo a veces empiezan un conteo le ponen un precio y ellos esperan que la misma institución que fue atacada sea que que compre información entonces están vendiendo las 26 esa esa que cantidad de documento puede ser eso no precisa no vi la cantidad de documento pero es aproximadamente en tamaño unos 500 gigabyte son casi 500 gigabyte y es mucha información en documento o sea definitivamente definitivamente vamos con la otra imagen hay más imágenes de este grupo bueno esta es la misma que está ahí pueden poner esta y buscar la siguiente exactamente dirección general de migración ellos le dirían incluso verdad eso fue uno de los grupos que en horas de la mañana ahí dice 6 de la mañana publicó en twitter esa es un una cuenta de twitter que publica informaciones de ciberseguridad cuando una institución es atacada alerta que la República Dominicana ha sido atacada exactamente de hecho este grupo de hackers llamado Raicida ha atacado a diferentes gobiernos de hecho en mayo hubo un ataque a Chile al ente al ejército de Chile y publicaron unos 360 mil documentos algo que pasa lo hicieron públicos lo hicieron públicos algo que pasa que después que vence ese tiempo si no le compran a veces lo publican y cualquiera puede descargar libremente los documentos así es y en Chile eso trajo consecuencias o sea la publicación de esto bueno por el momento hay un proceso de investigación de hecho había información sensible de estrategias militares de compras y bueno en República Dominicana existe una ley de protección de datos personales también así que nos van a poner ahí tu teléfono tu dirección tus hijos tu estado civil hay mucha información que podrían tener a la mano y son informaciones personales que son sensibles y podrían ser utilizadas para cometer otro tipo de delitos ¿no? Juan Matos es ingeniero en este ámbito ¿me puedes explicar un poco esa formación que tienes en ciberseguridad? bueno yo tengo una una maestría yo soy informático de profesión y tengo una maestría en ciberseguridad pero tengo la vida entera trabajando en tecnología en ciberseguridad y en la parte académica vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de la pausa para que nos cuentes un poco porque existe aquí un órgano que regula la ciberseguridad en República Dominicana porque está hablando de que hay una investigación cómo se puede determinar en estos casos y por supuesto si alguna gente se anima a llamar vamos a abrir los teléfonos hoy señor director alguna pregunta que tenga que ver con la seguridad de su teléfono computador computadora o donde usted trabaja o algo que se le ocurra preguntar a propósito de lo ocurrido con la dirección de migración cuando regresemos le ponemos el número y seguimos hablando con Matos y seguimos